En la actualidad, existen una gran cantidad de tesoros que han dejado de piratas, filibusteros, bucaneros o personas que amasaron en el cañón. Exactamente, una gran cantidad de cofres con reiquias, de todo, joyas, todo lo demás, y que finalmente no han sido reclamadas, se perdieron porque murió el dueño de estas, y dejan mapas, dejan algunas pistas. Pero fíjate, si bien en el mundo hay cazadores de tesoros, hay algunos a los que no los van a buscar porque están cargados de una terrible maldición. Parece broma, pero es así, incluso en China hay también un caso. ¿Eso tiene que ver con el vito de que los piratas son malos, y que son cosas robadas, y como que se obtuvieron de mala manera? Sí que podemos decir que hay una carga y parte de eso, pero hay otros tesoros que, digamos, fueron pertenecidos a las familias completamente normales, pero que, quizás por alguna muerte violenta y todo, están cargados y no pueden ser reclamados por nadie. Ojo, estamos hablando de tesoros que han sido avaluados, más o menos lo que se entiende, por las pistas que hay de ellos, en centenas de millones de dólares. O sea, es que lo agarran. No se pueden hacer, no se puede hacer nada. No, no se pueden agarrar, y todo lo demás. Vamos con el primero, por favor, esto es lo que se conoce como el famoso tesoro de Yavi. Ah, sí, Yavi, tal cual. Por favor, el tesoro maldito de Yavi, el marqués Campero de Herrea, fue perseguido por intentar crear un verdadero imperio en la Argentina. En el año 1996, 1696, perdón, escapó y enterró sus tesoros cerca de la localidad de Yavi, en Argentina, como les comentaba, dejando señales en la roca. O sea, el tipo lo ocultó y dejó marca, así que él solo podía leer y entender cómo leer ese mapa en la piedra para poder volver. ¿Cuál es el problema? Cuando intentó desenterrarlo, fue asesinado por los indígenas en aquel momento, que estaban obviamente ahí en la Argentina, junto a su esposa. Oye, ¿qué es lo que hay ahí? Les cuento. Encontró un yacimiento de plata en su terreno, y de ahí todo salió mal. Jamás pudo tener hijos con su esposa. Se llenó de avaricia, dicen, y de ahí que le vino un castigo divino. De alguna manera, dicen que, cómo obtuvo este tesoro, digamos, iba todo bien. Pero una vez que lo llegó a acumular y dijo, wow, empezó a temer que me lo iban a quitar, comenzó a guardarlo en lugares secretos. Y ahí... Eso de avaro, nomás. De avaro. De acaparador. Y eso le comenzó a traer una serie de problemas. No pudo tener más hijos, siendo que era un hombre, digamos, con una numerosa familia. Comenzaron, digamos, a robarle cosas, hoy un largo, etcétera. Y finalmente, cuando hizo el mapa para guardarlo, fue asesinado por los indígenas. Y las piedras que hay en el lugar, obviamente, las podemos ver, por favor. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, de Tesoro Nacional. Otro. Dejo esas marcas, que solo la entienden. Algunos que quieren quedarse con el tesoro, dicen que eso fue hecho por los indígenas y que no tiene nada que ver. Sin embargo, los indígenas o descendientes de los tales que aún viven ahí dicen, no, eso no tiene nada que ver con nuestra cultura. Claramente, eso corresponde a las pistas dejadas en la localidad de Yaví, para que el que algún día llegue a entenderla, podría echarle mano al tesoro. Pero, sin embargo, nadie lo hace porque dicen que está maldito, maldito, y está oculto en algún lugar, que son cantidades montañas de plata y todo lo demás. Y si lo encontrar a una persona generosa y que quisiese ayudar, constituir, repartir esto, así como para ayudar en el, no sé, el hambre o no sé qué cosa, igual tiene la maldición. Un Benito Baranda. Absolutamente. Alguien bueno, sí. Claro, pero ojo, agárrate de ahí porque en algún momento hay un manuscrito que dice que cuando uno busca tesoros prohibidos, podría sacarle esa maldición de encima. Pero vamos a un clásico absoluto, este no queda duda, que el maldito, hasta el día de hoy, sigue cobrando de alguna u otra manera, víctimas, que tiene que ver con el tesoro de Tutankamón, que la otra vez lo hablamos, ¿se acuerda? Bueno, se fue descubierto esto en el 3 de febrero de 1924. En la primera pasada, 21 víctimas cobró, por supuesto, el descubridor, el financista, aquellos que a kilómetros de distancia, miles de millas, que obviamente que fueron los dueños del museo que firmaron para que esta muestra se llevara y se transportara a otro continente, finalmente también cayeron presas a esta maldición. Y esto es porque junto con la tomba de este joven faraón de 19 años, estaba rodeado de joyas que varios se perdió en el camino, y de ahí es donde obviamente comenzó a cobrar sus víctimas. De hecho, una de las teorías dice que las 21 víctimas son aquellos, no tanto que descubrieron el tesoro, porque hubo muchos más que no les pasó nada, sino aquellos que se echaron una joyita en el bolsillo y todo lo demás. Y que eran a barro. Y que guardaron su reloj. Activo divino. Exactamente, la muerte, atención, estoy citando lo que supuestamente estaba en la tumba del faraón, que era una advertencia, usted no pase acá, la muerte vendrá con alas ligeras sobre el que se atreva a violar esta tumba. Varios exploradores que descubrieron, obviamente, murieron de las enfermedades más imbéciles, de infecciones, a la hora de afeitarse, así, fulminante. Estaban advertidos. Exacto, pero uno no crea. Había un advertencio, pero uno dice... Como si usted toma este, le van a caer los pecados. Claro, es la superstición de hace miles de años, dijeron, para adentro, y ahí le pasó. ¿Te acuerdas como uno de los grandes administradores que esa noche estaba alojado en Turquía, el tipo ve que su perro comienza a ladrar, a huyar, y se muere, y se apaga toda la luz en el vecindario, y él también cae muerto de una forma que nadie pudo finalmente explicar. ¿Qué dicta la maldición? ¿El mismo personaje, o una carga en particular, o una mujer, una bruja? Yo te diría que las dos cosas. A veces, como en este caso, es una advertencia, digamos, con la propiedad de estos seres, estos grandes faraones, elegidos directamente desde el cielo, herederos, obviamente, digamos, de todos los poderes de los dioses ancestrales, ellos dicen, nadie puede venir a tocar esto porque tiene una carga de poder infinito asociado. En otros casos, tiene que ver, claro, tiene que ver, derechamente, por la mala onda que rodea ese tesoro, y cualquiera que entre en contacto, también forma parte de la avaricia, y finalmente se te van encima todos estos espíritus maléficos, como algún día San Cipriano lo dijo. Y aparte que en el caso de Tutankamón era su tumba, donde tenía sus cosas más preciadas, entonces sacarlas también es un poco violar el respeto, violar esa tumba. Ahora pasa mucho que se roban las cosas de la tumba. Y él de ahí dice... Sí, pues bueno. Claro, pasa siempre. Bueno, muchas personas, quizás no está más decirlo, hay personas que se dedican a, digamos, a desenterrar tumbas para botarle los anillos, o incluso los dientes de oro, los cadáveres. Y ahí es cuando hay que tener mucho ojo. ¿Será de qué te roba meterte en una tumba a robarte las pertenencias del muerto? Por eso hay que tener personas que piden todo el currículum de dónde vienen las joyas que te están vendiendo, porque si estás traído de un muerto, podría arrastrar, digamos, una serie de condiciones, y que no es broma, ahí es donde vienen las salas. Y hay objeos de alimentos que traen maldicios. A ver, espérate, digámoslo, hay muebles a veces que uno va a comprar. A ver, yo no quiero, digamos, calarón en esto, pero así como mis queridos amigos que hacen la dupla del profesor Salomón y Tutututu, ellos tuvieron que vender, porque fueron un día a un lugar donde vendían el mueble antiguo, y se llevaron un mueblecito, y dijo, tuvieron que sacarlo. Y como cañón se le vino abajo la pega, todo, se enfermó, toda la persona alrededor, y él decía, si hay que me tira, que lo sacó, se arregló todo, todo. ¿Sabes que a mí me pasa hasta con la ropa usada? Pero yo creo que un montón en las malas ondas y en las malas vibras, entonces me da la sensación que siempre que tú compras algo que ha sido usado por otra persona, puede ser que no, pero hay un montón de posibilidades de que sí tenga una carga negativa. Y uno se usa muchas veces por las antigüedades, y vienen muchas veces súper caras. Absolutamente. Igual que la ropa usada, todo eso. Bueno, es un ejemplo, pero ahí hay que saber, digamos, cuándo jugar y cuándo no. Los que no se salvaron son las primeras víctimas, que estuvieron que ver con la tumba de Tutankamón, y que obviamente se esparció inmediatamente como la pólvora, que esto era producto de una maldición. Mucha atención con esto. Seis meses después de haber fallecido Carnarvon, su hermanestro Aubry murió debido a una infección tras una operación quirúrgica de poca importancia. Arthur Mace, un ayudante próximo a Carter, tuvo que dejar de trabajar debido a su mala salud. Murió de pleuresía antes de que la tumba hubiese sido despejada. En 1926, un egiptólogo francés, George Bendy, se cayó durante una visita a la tumba y falleció poco después. Un príncipe egipcio murió a tiros después de haber visto el descubrimiento. El egiptólogo James Henry Brested falleció de una infección bacterial. El magnate de los ferrocarriles americanos, George J. Gould, pilló un resfriado en la tumba y murió de neumonía. El secretario personal de Howard Carter, Richard Bessel, falleció de un infarto. Poco después, el padre de Bessel escribió una nota diciendo que no podía soportar más horrores. Luego se suicidó tirándose desde una ventana. Los diarios realzaban la relación con la tumba de Tutankamón, por muy indirecta que ésta fuese. En 1924, según algunos diarios, más de 20 personas habían sido víctimas de la maldición y la leyenda quedó firmemente arraigada en la tradición popular. Tal cual, la joya era maldita, así fue dictado, así fue pensado. Entonces me preguntaba a Juan José, pero es que estas joyas de gas tuvieron una carga para que nadie siquiera tuviera la menor intención de robarla. Estaban pensados para que se quedaran con Tutankamón y viajaran a este otro lugar y su riqueza. Entonces era sagrado. Ahora, ellos jamás pensaron de que miles de años después iban a haber personas que no iban a creer en esto y que al momento de, digamos, de saquear la tumba, cayeron, pero esto fue en las primeras dos semanas. Salfa, hagáme un ejercicio. Si uno va por la playa, lleva una roca y se encuentra un cofre con monedad de oro. Lo abrí y adentro dice, no saque ninguna porque le puede... Yo creo que la gran mayoría correría el riesgo, ¿ah? Porque con un cofre con monedad de oro, digamos, no lo está. Yo igual soy supersticioso. Con doblones, así. Bueno, yo no voy a dejar objetos perdidos. ¡A la tía rica! Al administrador de la playa. Oye, pero ustedes saben que hay una ley de tesoro. Por ejemplo, a los cazadores de tesoro se les permite buscar cuando, digamos, se sabe que hay algo, pero obviamente cuando tú los encuentras son fiscalizados y tú te creo que te puedes quedar como con el 30% y el 70% es para el país. Ahora, ese 30%... Hay que declarar que es por tanto tesoro. Que es millonario, o sea, digamos, de por vida. Tengo otro más. Este es el tesoro maldito de Rosario, por favor. En 1820, atención, los indígenas se rebelaron contra el gobierno.